Tentáculo ese y no salto, ¿no? Que si no cuenta como un salto No, 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 no salto Vale Esa es la bandera de Canadá, a ver No, la Buenlix y el Artemis en cada día A ver El Galia es un maricón que tiene ahí la bandera que hay Coño, que estoy a dos victorias del emote, cojones A dos victorias estás solo 8000 puntos, eh El jeje, el dice del jeje A ver, me subo esto, me subo esto, me subo esto Voy a darme unos gris, por lo que si, eh Llego un peladito, no Gris, unos gris, está claro Yo, como a mi no me pille, pues mira Yo voy ahora al NIMP, voy a beber ¿Quién se va a pillar por ahí? ¿Quién se va a pillar al ataque a speed? ¿Tú, ataque a speed por ti, no? ¿Quién se va a pillar al NIMP? ¿Quién se va a pillar al NIMP? Yo te pille a la NIMP Yo te pille a la NIMP, pero yo me he dado el Bits más que nada por Anubi y la Oster No, si es que la Willy es el menor man que hay, por lo que vamos Como te pille a la NIMP, y la Izzy te muere Si o si Voy para allá Hay el gruncho de la Izzy, el stun de la NIMP Solo hay que saber evitar, hombre Ya está, evitar que se activa, se activa y punto ¿Qué? ¿Saltamos a Galean? Muy borracho como viene Robó el buffo, cabrón Que aún no está ¿Cómo vas a robar si no está? Oye, el segundo hijo mío Que más que son premadas Bueno si, a Willy va con Artemis Mira gordo, date la vuelta Yo te voy a beber Tengo un poquito la que es para ti, vamos Si, si, derecha Niña loca Niña loca me llamaba, dice Ya, perdón Ya me soplo toda la humana Niña zofilica ¿Cómo estás juntando zofilica? Tío, tan claro que no tengo niña Las voy a asaltar por medio Aquí no hay nadie, eh La Artemis y la Willis son privadas, así que Venga, sí hay la A Nubis y a Nubis Por la izquierda Yeeeeee Fuera Aquí no hay nadie, eh Vale Eh, a Willis se fue a base Con esto saco ulti No, mira ahí viene ahí La Willis que se ha ido a base o que? Si Cuidado, donde va? Hay que ver Oh Se lo ha instalado botas Se han instalado botas Se han instalado botas Tengo ulti eh, pero me aprieto que estoy Vale La Nubis ha tirado.. Bicho es cosa mía No se Poco que he tirado algunos y se han instalado como si nada Lo vas a hacer el ATK ¿Cómo estáis por ahí? Hay gente medio jodida para blanquear o que? Hay una anubis que esta a mitad de vida La anubis que tiene, no tiene vida Tiene, pongamos que te siento De vida, te siento así De vida, te siento y pico Aguanta aquí y dar, voy a gankear para allá A ver si me llevo alguna Hombre, aguantad Yo porque hago más bien poco Ulti anubis down Ulti anubis Vale, voy para allá Vale Tienes que buenas buenas Tienes muy buenas ni Gracias Tio, me he desempiado Es que Bacus se limpia Yo no puedo limpiar una puta linea Yo no puedo limpiar una puta linea Y si, si, si Y Artemis es un como muy guarro Tio, te pilla No me puedes dejar solo en una puta linea Soy un puto tanque, tío Eres un puto Bacus Soy un puto Bacus Un Artemis, que por cierto Artemis ulti, y una Isi ¿Qué hago? Que tiro ulti, tío Te vas a gankear para allá, tío Eso sí, ya no tienen nada Podemos atacarle Tío, tampoco tengo nada Y ahora menos Eh, Gralian, ¿te vas a hacer stash? No Vale, me he dejado yo Si es que el Anubis ha sido de lo mas previsible Me estunea y... Este lleva poti, lleva poti, la puta La Williams es... Háblalo, háblalo, háblalo No puedo ulti en 10, ¿verdad? Hay algo por aquí La Williams... Eh, vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Me voy a faltar encima Está aquí Ulti a Williams O sea, me dio nada No, me dio nada No, me dio nada, tío Sale de ahí, anda No, tío, no puedes... No puedes hacer cosas de... No puedes conocer estas cosas de fliparnos, tío Y el juggernaut ha llegado a la guerra Una mejor versión que le tuve que dar al jugador Vamos a venir a Favaz eh Caramba porque tiene un chile este Cuando venga Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Corre para atrás Tenemos 3 a la izquierda La AC está bien Que lleva la taña Vamos No, ya estoy No, no, no No, no Anuvis Anuvis Joder macho 320 Vis a 9 Sí, sí, lo he visto No hay algo, no hay algo 320 del 2 de la AC, es que no Necesito ayuda aquí eh Yo no puedo estar solo aquí tío Estoy yendo yo para el cielo de aquí Ya voy para allá Ya voy para allá No hay algo ¿Quién se lleva a ese? ¿Era no lo vi? ¿Qué lleva a ese? No lo veo Atácalo, atácalo No me fío, no me fío No me fío No me fío Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuidado con la ulti de Willy Cuidado con la ulti de Willy Cuidado con la ulti de Willy Voy para allá, eh, chico Vale Coño, creo que va que Si tenemos una siega, tío Me enseñan aquí, eh Me enseñan dos Ahí si en la luz no está Ah, mierda Pensé que ibas a tirar a poder matar, es muy buena Qué malo eres Cállate Que te caes Si Pensé que ibas a tirar un poquito antes Tío No, si yo lo hago va a hacer más daño Si no Hay que atacar con la siega No hay nadie por el esquema No hay nadie Se fue a Artemic Está de aquí, eh Artemic de aquí Pero se fue a la base o se fue a la izquierda Cuidado izquierda No, está aquí, está aquí Vale Te hago el bufo o te lo haces tú Necesita ayuda aquí, tío Voy Voy Ah esa torre, que, está quedado sin vida Miren, que culpa, ya tiene ulti No tiene ulti da igual Claro. Es que, tío... No le caí tan encima, eh. Yo me rapino voy a llegar, eh. Aquí no hay nadie. A este hombre, que no le cayó encima, tío. A punterío un poco en el culo y tal. Aquí no hay nadie. Es que lo están ahí si ya no lo ves. Cuidado a todos. El alien. Cuidado a la derecha. No hay que... Ayúdanos a hacer el azul este. Voy. No, ya cuando venga ya. Espérate, tengo ulti. Si querés... No hay nadie en derecha. No hay nadie en derecha. Aviso, no hay nadie en derecha. Aquí hay dos. Yo hago proms, eh. Imagino que no tengo ni miedo a nadie. No, pero tú tampoco tienes miedo. Yo estoy aquí. Yo me voy para derecha. No hay nada. Tú te la matas que aquí no hay nadie. Te la matas que aquí no hay nadie. Va a doble está aquí. Aquí hay tres, eh. Aquí hay tres. Venga alguien ya. Hay tres ahí ustedes. Hay tres de ustedes, eh. Yo no tengo nada. A ver, voy a necesitar ayuda en la izquierda porque yo me voy a ir a la base. Mi hincha va a quedar aquí solo. ¿Me matáis? Buena alguien. Iba. 3KF. 3KF. ¿Qué dices? ¿Se le he quitado 800 y pico con la ulti? Estaba muerto, colega. Estoy aquí, eh. ¿Dónde están? Bueno, voy a llevar vacío. Aprovecho que viene aquí y me voy a llevar vacío. Aquí está la Nubis. La Nubis que tiene. Se ha comprado vida. Un ataque, un ataque. ¿Cuál te has tenido ahí? Sí, sí, sí. No, cancela, cancela, cancela. La Nubis a media vida. ¿Puedes tirar esa torre, Galion? Está la Nubis. Ve contigo, Galion. Está dudoso. Es que está dudoso. No. Yo lo voy a hacer a tiro. Yo me voy a base. Te fui a andar de aquí porque yo me voy a base. Sí, voy, voy. Vale, vale. No tengo bits. No tengo bits y me ha quedado así. Ah, pero no hay torre. Me voy a matar. Tengo tímido. No tengo una achterpañía. Que de las ventanas. Pero no hay en esa barra que pasa esto. Ah, esta quedo en esa barra. Atacamos nosotros en la izquierda Aguirre a la izquierda Vale Mierda Mierda puta La arte de mi detrás Es un tío Lo malo que no tengo defensa mágica Pero bueno Detrás de mi me junto Vale Mejó uno que dos Me está siguiendo Me está siguiendo a la puta Artenis tío Vuelo niño Me tengo que ir Me tengo que ir Como me seguí a la puta Artenis tío Nadie defiende derecha Nadie defiende la derecha Me estoy en la derecha para que me fundan Que quieras que haga yo Oye Toma Toma Si pero bueno Un tío que se ha comido en toda la cara Si, si, si Ahora te vas atorreando a mi A lo mejor ha sido cuando... ¿Estás atorreando? Perdón, no sabía A lo mejor ha sido cuando... Me he visto ahí al lado del Fermi Si No, no... No se me va a acceder No la hacemos Derecha no tiene que ser Me dependenar nuestros putos miembros ¿Puedes hacerlo lo más? Si Un 785 No se me va a huir si Cuidado Vuelen si hiciste por la derecha Tengo golpes, eh? Tengo golpes, si Atraerlos Cuidado El banding está dentro, el banding está dentro Vale, Vista no ve Vista no ve Tiene esa gente por ahí Están aquí el Willy y el Temis Puta mierda, están por su forma y ya Voy, eh? Punea Le meto Muy buena A veces Jajaja Joder Es decir, que los que hacen es poca de mal, eh? Si, si, si Si, que tengo penetración a saco No estoy caendo solo uno Ya te acuerda Ay, Diosita Que me encanta esto ¿Qué haces? Buena Galien Venga, venga Venga, venga Si, me he caído el Simba, ¿no? No, se está atacando el Torre, no se te das cuenta, eh? Cuidado que salen todos ya, eh? Vale Me piro Atacamos Galien Atacamos Bueno Que aguantáis a LES o esto por ahí? Venga Pues si tenéis el Burbasic Ya estáis, así hemos venido Estoy diciendo que esto Venga Vale, vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos, dice Que te han vendido Si Mierda Mi Mierda Lo siento Coño, digo, aguantadme eso ahí Que entro y llevan todos Cabrón La mierda Cuidado, Willis Ostia Ostia Ya estoy matando Y Artemi Por ahí No puedo dar a Artemi Artemi Critiqué a mí Chancho No te de ahí dar No te de ahí dar No te de ahí dar No puedo hacer nada posible Te cinto cincuenta A básico Vale, un cúpido a Willis, eh? Pues si yo a Fatalis Me pongo las putas Me persiguen, eh? Pues avante la A esa La buena Tanto Pues no puedo hacer nada de él No con la bella que tengo No, joder La torre izquierda te tira Si, pero Artemi no tiene ulti, eh? Artemi y Anubi no tienen escape ni A ver Al Ruic cadaña Нет No Más No No Al Ruic cadaña Toma Ahí va eso Se ha tirado a base Se ha tirado a base Tu ulti no arre pa nara Ya, 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 ya Si no Porque el da de eso Lo ha hecho igualmente Vale Acuérdense que no tiene el tanqueado, para que lo haya limpiado, sin problemas. Deja a ver el tontero. ¡Ah! ¡Así está! ¿Le puede ser Yanomis? ¿Dónde coño? ¿De dónde tiró eso? No sé, pero vamos, el árbol ha estado ahí. Cuidado que está por aquí, abuelo. Me baqueo, eh. Cuidado que ya. Vale, vale. Vaqueo y salgo con el titán. Vale. Ahí quito todo. Vale. Venga, venga, venga. Si conmigo hay unos sobros, tremendos. ¡Uy! Voy a intentar danquear a Willy a la derecha, eh. Yo me hago el medio, tío. ¡Y ahora tengo aquí alguien! ¡Artemis, Artemis, Artemis! No, no me da tiempo a escaparme, tío. Siempre los enemigos por detrás, siempre. Tío, a ver, Varian, que te mueres, ¿sabes? Te falta... Te falta robo de vida, tío. No tienes robo de vida. ¿Cómo quieres atacar el sueño de robo de vida? Enraza de la muchacho, no pasó nada. ¡Gammy for the win! An ally has been consumed. Vete, va a comer, que vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Te van a ir todos los tíos. ¿Estos están en el medio o algo? Porque no aparece ninguno por ningún lado. Están todos en derecha. Te pueden estar yendo a medio. Estarán en medio. Están haciendo semillas, están haciendo semillas. ¡Rubá, semillas! Ah, no. Un segundo tarde. Joder, macho. ¿Qué dices? 1800. ¿Que tengo 1700 de vida? ¿No me estás contando? Está fatal y de mierda. Es que, tío, no sé. Tu mierda de buena pesta... Directamente. Directamente. ¿Qué haces con el lamento de Hidra? ¿Qué haces con...? Tu calla. ¿Puedo que diga? Yo tengo que ir a la derecha, tío. ¿Cuántos tienes añada izquierda? Tres. Tu calla, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño haces con esa mierda de Booth? ¡Gallion, por Dios! No tiene una mierda. No tiene una mierda. No tiene una mierda. No tiene crítica. No tiene una mierda. No tiene una mierda. Relaja, muchacho, tío. Relaja. Relaja. Pero sí que es verdad que para una de este no es una buena build, eh. De la derecha. Oh, ya está, ya está, ya. Al carajo, ya. Al carajo, ya. Iba muy bien, pero con la mierda de build este tío. Está haciéndose una puta build de asesino, de verdad. erme un poco a poco a huracán y luego afero... Than a flores de lo que quieres, hace terminarre. realmente giras con manera de que me échale en el poder. Entonces, primero qué meieras creo la punta de惜. Seguirá allá. Vearte esto en el poder. Ya está, ya está. Eso no funciona No, 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 no. La derecha no estoy viendo a nadie, eh. Vale, aquí está Artemis, la derecha. Cuidado que te la avienta. Yo voy a hacer algún bufo. Vale, aquí he visto a alguien, Isis. Tiene para atrás, tiene para atrás. Un bufo o dos más, y a ver si... Se ha ido a Artemis de aquí. Cuidado en la izquierda. Cada juggerna ha llegado. Agian, tú y yo atacamos por derecha, y Garian detrás. A Willy por aquí, eh. Acabo de escucharlo. Podemos tener casi en base, eh. Matarla, matarla, Isis. De igual a lo que ya estoy, matarla. Acabo de izquierda. Acabo de izquierda, tengo la izquierda. Que uff. Puto daño que hace la puta Artemis de mierda. Es que es Artemis, está bastante despedida. Bayon 9. Si estuneas a alguien, tengo multidad. Bueno, esa muere. Vale. Vamos allá, vamos allá. Los perros de los... Oh, bien rota. Oh, tío, como se ha quedado el puto negro. Nada. Vale. La suerte la sigue dando muy bien, eh. Ya la tiro yo, ya la tiro yo. ¡Toma! Vale, me tiro. Vale. Cuidado. Otra carga. Vale, todos los matan, tío. Viene al tenis, eh. Viene al tenis por aquí. Austi seguro, tío. Austi seguro. Austi seguro. Yo me orgullo que esta tiene a Fatally, esta lo pilla. Es que esto es Fatally y a las dos. Medio, medio, medio. Medio, medio. Ahora ven aquí. Ahora ven porque estaba... ¿Puedo dejarte mi en izquierda? Solo que nos asomando, ¿no? Ya voy yo a ascender, tú tranquilo. Sí, 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 sí. No, vamos, vamos a agarrar. No, 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 yo tengo ulti, ¿ya se la spunea o algo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy buena era! Muy buena era, tú, muy buena. ¡Woohoo! ¡Ya raro! ¡Te, me largo, tío, me largo! ¡Me quedo con 150 vidas! Vale. Ok, nos vamos, nos vamos que vienen, nos vamos que vienen... damage for the wind no me voy, ataca no me voy, ataca ya esta muerto nos vamos vete, vete, nin esta jodido escucho ulti da willy eeeh, ishi va por medio pírate, pírate, alien oye mora, por tu culpa te reviento yo me largo corre como una puta corre como una puta corre como una puta corre por tu madre naze corre ufff la naze la tiene que entrar lo se lo se lo se yo no digo nada si es que ufff no entro eh toma quebro voy para allá muy buena esa naze no tengo ulti vale, yo también tengo ulti muy buena atacame, atacame a izquierda, venga vamos vale, cuidado con esa nube que muera muy buena muy buena partida muy buena partida muy buena partida